Confirma el director de fiscalización en Celaya, Daniel Alejandro Espinosa, que los programas que se implementaron de la mano de los propietarios de diversos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas han funcionado bien en el sentido de generar disminución en el número de accidentes vehiculares en donde los involucrados fueran conductores en estado de ebriedad. Programas como Conductor Designado, Taxi Seguro, Seguro Te Diviertes y La Diversión Comienza Temprano, se pusieron en marcha hace algunas semanas atrás, y tras iniciar solo con la participación de algunos establecimientos como bares, cantinas y restaurantes, ahora ya se han sumado más. Responsable sí nos ha servido muchísimo, la ciudadanía ha participado bastante, los establecimientos de igual forma, ahorita se han de alguna manera sumado más establecimientos, restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, y ha respondido muchísimo a la ciudadanía como tal. Además, Daniel Alejandro Espinosa manifestó que también se han disminuido el número de accidentes en donde los conductores se encontraban bajo el influjo de una bebida embriagante. De igual forma, también con la Dirección de Tránsito y Policía Vial nos ha comentado que se ha bajado muchísimo el índice de accidentes por estado de ebriedad, casi estamos hablando de un 30% que ha bajado, entonces sí ha servido el hecho también de que se les ha limitado a su horario normal del cierre de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, pero también el programa ha apoyado muchísimo el hecho de que haya bajado estos índices. Manifestó que el objetivo es que estos programas sigan hasta el final del año, en donde también hay gran cantidad de fiestas en el municipio, pero incluso más allá. Con información de América Ortiz e imágenes de Luis Alberto Silva para Vía Noticias, Víctor Gómez.